¡Seguero, señoras y señores! ¡Barbarra Azul! ¡Para mí pasa! ¡Seguero! ¡Seguero! ¡Muy poquito! ¡Seguero! 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 ¡Barbarra Azul! ¡No tengo que tomar esa pichita, por favor! ¡No me llamo! ¡Barbarra Azul! ¡Barbarra Azul, señoras y señores! ¡Bendecena! ¡Arranca! ¡Besto! ¡Barbarra Azul! ¡El intercontinente de Barbarra Azul! ¡Vámonos, te gama! ¡Barbarra Azul! ¡Barbarra Azul, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Barbarra Azul! ¡Barbarra Azul! ¡Barbarra Azul, barbarra Azul! ¡Barbarra Azul, señoras y señores! ¡No pasa nada! Estatal 92 Torcó ¡Seguero, senyoras! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy! ¡Vamos, gracias, Corvores! ¡Corvores! ¡Se va! ¡Vamos, secretario! ¡Vamos! ¡Vamos, secretario! ¡Se va a ver, señores! ¡Ahí está! ¡Ale, abrazo, señoras y señoras! ¡Ale, abrazo! ¡Vamos, gracias, mamá! ¡Caita, ya, caita! ¡Ale, abrazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, gracias, mamá! ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo, mamá! ¡Muestra la gente! ¡No es real, no es mentira! ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo, señoras y señoras! ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo! ¡Ahí está! ¡Ale, abrazo! ¡Se entiende. ¡Lo mejor! ¡Hoy primero! ¡Tengo nuevo! ¡De nuevo! ¡El Papa de Chaco! ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo! Por esto Saben que esto no es fácil de hacerlo Se necesita Hay un besito Hay un besito A ver si me compidas Salud, salud, Jaro Esta es la gracia Hay un interpacional Jaro, Jaro, Jaro Jaro, Jaro Jaro, Jaro, Jaro Arriba al raso Arriba al raso Arriba al raso, señores Ahí está Haz manos hasta El abuelo pasa por atrás Ahí está Fagarrazu Ahí está, señoras y señores Conocer Venido Fagarrazu, señores Venido a invitar en casa Más con los niños Peques Papachos Esto es Papachos, no para muchos Así de, señoras y señores Alvarrazu Alvarrazu, señores Alvarrazu Más con los niños Más con los niños Así va a hacer Más con los niños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!